En esta columna quería seguir comentándoles sobre el conflicto docente. Llevamos la cuarta semana de paro. Estamos luchando por salario, por la defensa de la educación pública, por el no descuento de los días de paro. Y también queremos unir esta pelea a desarrollar una gran campaña por el desprocesamiento de las y los 19 detenidos por luchar. Queremos también repudiar enérgicamente el proyecto de ley que se votó en la Cámara de Diputados, que está contra la protesta social. Una vergüenza. Esta semana se desarrollaron movilizaciones enormes, en donde en unidad nos manifestamos, trabajadores de la educación, de la salud, del sindicato Adiunza de docentes universitarios y preuniversitarios, universitarios, estudiantes, familias, organizaciones sociales, con un claro mensaje hacia el gobierno. No a la represión y por el desprocesamiento de las y los 19 imputados por luchar. En esta unidad es donde radica nuestra fuerza. En la represión que se llevó adelante cuando la docencia se manifestaba en honor contra el ajuste y por un salario que no sea de pobreza, se llevaron detenidos a 19 trabajadores y trabajadoras. Un procedimiento estuvo lleno de irregularidades, como que no dejen ingresar en forma inmediata al presidente del Comité contra la Tortura, que no se conozca el paradero de los detenidos por horas. Y frente a esto, Sáenz planteó que no fue represión, lo relacionó con un juego. Y la jueza Ada Zunino planteó que el derecho a transitar es más importante que el derecho a protesta. No es así. Tenemos el derecho a protestar, y mucho más cuando es el Estado el que vulnera nuestros derechos. Como en este caso, estamos planteando el derecho a un salario mínimo que no sea de pobreza. Por eso, tenemos que desarrollar una gran campaña, como se planteó en la Asamblea de las y los docentes autoconvocados, desarrollar una gran campaña por el desprocesamiento de los imputados por luchar. Exigirle que esta campaña la tomen los sindicatos, proponerle a las organizaciones de derechos humanos, a los centros de estudiantes, a las organizaciones sociales, a las agrupaciones de trabajadores y trabajadoras, a que desarrollemos en todo el país esta campaña por el desprocesamiento de los imputados por luchar.